A mí siempre de familia, de chiquito, mi viejo corrió en auto y creo que de ahí me pasaron los genes a mí y bueno, siempre me gustaron los fierros, siempre estuvimos entre los fierros con mi viejo, o sea, toda la familia y desde ahí me empezó a gustar, a gustar hasta que, bueno, mi papá tenía su auto guardado y arrancamos a armarlo y ahí en el 2010 arranqué mi profesión como piloto de auto. ¿Empezaste con un karting también, jugando en el barrio? Sí, sí, yo de muy chiquito tenía, va, a los 5 o 6 años tenía un karting y sí, daba vuelta ahí en el barrio, daba vuelta a Manzana, daba vuelta a Manzana y en el 2004 tuve la oportunidad de correr 3 carreras en karting y bueno, no con muy buenos resultados pero ahí yo creo que ese fue uno también de los impulsos a querer progresar y a arrancar con el auto. ¿Actualmente en qué categoría y competición estás compitiendo? Ahora estoy corriendo en el turismo agrupado clase 2, que bueno, una categoría mayor a lo que yo estaba haciendo en el año pasado son todos autos 128 y 147, son motores 1400, van fuerte, es otro tipo de manejo al que yo hacía el año anterior y bueno, la verdad que es una categoría muy competitiva y muy divertida. ¿Cuál fue tu última participación y cuál es la próxima? Bueno, mi participación fue el fin de semana pasado en el autódromo Juan Manuel Fangio acá de Rosario y la próxima es el 12 de julio, ahora en San Jorge. Primero en principal que para cada deporte hay un lugar, hay una regla y si está y es por algo, es por más que todo por la seguridad, el que tiene un auto que va rápido, que le gusta ir rápido, tiene que ir a un circuito, acá en la calle no se puede, por el bien de uno y por el de los demás. Y bueno, mi consejo es que el que quiera correr o el que quiera andar, que vaya a un circuito, a una pista, a algún lugar que esté autorizado, que tenga un seguro, que tenga una ambulancia, que cumpla con todas las reglas para poder girar tranquilo sin tener ningún problema. Gracias.